A 58.251 pesos corresponde el donativo que entregó la Vigésima Zona Militar a la Delegación Colima de Cruz Roja, producto de lo recaudado por el personal para la colecta 2017. La colecta nacional 2017 de la Cruz Roja Mexicana es, sin duda, una de las causas más nobles que mueven a México y que además nos brinda la oportunidad de refrendar nuestro apoyo a una organización que trabaja por un solo objetivo. Salvar vidas. El sentimiento de ayuda a nuestros semejantes es uno de los más nobles que el ser humano es capaz de profesar, haciendo que la humanidad perdure, fusionándose en un solo ser, sin distinción de raza, credos, religión o ideología. El comandante de la Vigésima Zona Militar recordó sucesos trascendentes en la historia de Colima, en los que la participación de Cruz Roja ha sido de gran ayuda. En el estado de Colima, en 1932, en la entonces comunidad de Salineros de Cuyutlán, en el municipio de Armería, surge la llamada Ola Verde, que destruye gran parte de esa comunidad, brindándose la ayuda a los sobrevivientes de dicho fenómeno, con el traslado a la cabecera municipal para su atención médica, proporcionando albergue a las familias que perdieron sus hogares. En el año de 1941, con el temblor que cimbró el suelo colimense, surge también nuevamente la participación de la Cruz Roja, ayudando a víctimas que sufrieron las consecuencias de la naturaleza. Finalmente, conminó a la benemérita institución a continuar desarrollando su labor y destacó, salvando vidas. Para Noticias 12.1, Noemi Castor.